Diego, Manu y Franco Así que ustedes Cantan como nosotros O nos imitan a nosotros A veces saben esto Este amor que nace al sol Trigas de sueños que crecen en mí Como ese río muere el mar Muere que hiciera dentro de ti Sé que mi sombra reseca está Mojarla quiero en tu sudor Sobre tu cuerpo ella estará Es nuda y frágil te besará Trigal de pasión Y ensayar Es locura quien te dé un amor Material pendiente entre vos y yo Ay, sé que tú te enredarás De mis sábanas e ilusión Deshojaremos aquella flor En rojos pétalos el amor Sé que mi sombra reseca está Mojarla quiero en tu sudor Sobre tu cuerpo ella estará Desnuda y frágil te besará Trigal de pasión Estallar y estallar Y estallar Es locura quien te dé un amor Material pendiente entre vos y yo Sé que tú te enredarás Entre mis sábanas e ilusión Deshojaremos aquella flor El rojo pétalo del amor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Música Música Ay, ay, gigante pasión Ay, gigante pasión Música 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 Música